Bueno, presentamos carta de despedida gente No quiero decir que esa fue la otra canción Es una carta para repetir la verdad Quiero decirte la verdad pero no me dio El mio atópejo me dijo que no Sobre tu que das una prima Si tu me lo hicieras, no te quedas, no te quedas Fasamos de amor al odio Ven, no, no El mio atópejo me dijo que no Solo tiene una vida Fijando en donde yo soy el pecado Pero yo soy el pecado Y que no quiero decir como el padre No tengo valor, mamá, pero creo que no de tú soy yo y yo y tú Sabemos bien que queremos uno por otra dos y tú y yo no Así que mejor que te vayas de copa que sepa que yo soy mejor así Yo te lo mando en el espejo, pero antes de ir por ti Dime, dime, dime si me traña, si me riesco, si es quien te acompaña Quisiera que te facen otra canción, es una carta para repetirte A mon estela exונים para acá, pero no me yo, no me Dime, dime, dime Yo quería hacer una explicación pero no siquiera no tengo la razón Bastar rhythms, dime, dime, dime Tira lo profano Alimiento si te digo que me siento horrible Porque afirmos iguales, pero esto me está pasando Creo que me estoy sintiendo un poco más preso que libre Pero vos solo ni me enferma que me siga amando No sé si no tenés la luz que estabas hace tiempo Si ya perdiste el interés pa' no perdiste tanto Parezco un tonto pensando que estás intentando Pero nadie pudo salvarlo del tiempo Sé lo que hice y también lo que hiciste Ya que el hombre del que te enamoraste Hace mucho que no existe Debo dejarte por la puerta para eso sin relazar Pero el amor es un corazón Porque si la verdad fuera otra ocasión Es una carta para mi pedirte amor Que la necesitará la cara pero no es mío De miedo me dijo que no No sé que le digas una explicación Pero ni siquiera yo tengo la razón Vas a matar por la boca Oh Dios Muchas gracias gente Me gustan el show Es una carta que me quisimos dar conmigo Es una carta para ustedes Te invitan a salir todavía Va a salir en un par de días Carta de despedida ya saben guacho ¡Mira para el mío guacho! ¿Cómo dice? ¡Mira, ya conmigo! ¿Cómo es ahí?